Marihuana A la alarma, lo dijo ya mi hermana Alerta en Navidad y a que cerramos la esperanza A la redención, gancha legalización Emancipando la cura, pero no te haya bailado Busca la sanación, veo la revelación Caminando, soy directo, riquejito, colección Y por lo que soy muy tente, llamarme delincuente Eso no me pregunto, quiero que tengas presente Hasta que en la cibre ya te cosechen El humo consciente, Marihuana, ellos minten Y es por eso que venimos a decirles Que saquen la hierba santa Que nos lleguen un papel Y una fume en un esplipo, así que Fúbala, 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 fúbala sin semillas Fúbala, 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 fúbala sin semillas Fúbala, fúbala, fúbala sin semillas Fúbala, 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 fúbala ya No lo hiciste sin el licuatorio Marihuana Es Marihuana Más fuerte de las calles. ¡Más bravo! Policiales. ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Más maricuona! ¡Más maricuona! ¡Uno más! Policiales. ¡Más maricuona! 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 ¡Más maricuona!